El lunes de la catorcea semana del tiempo ordinario En aquel tiempo mientras Jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor mi hija acaba de morir pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto Pues pensaba con solo tocar su manto me curaré Jesús volviéndose la miró y le dijo Hija ten confianza tu fe te ha curado Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente Y les dijo retírense de aquí la niña no está muerta Está dormida Y todos se burlaban de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús tomó la anilla de la mano Y ésta se levantó La noticia se difundió por toda aquella región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo nos narra hoy dos milagros de Jesús Intercalados el uno en el otro El hombre le pide que devuelva la vida a su hija Que acaba de fallecer Y una mujer queda curada con solo tocar la orla de su manto El centro de la actividad de Jesús fue el ser humano Su salud En eso vio Jesús lo que más quiere el Padre del Cielo Ella se mezcla al grupo de discípulos que sigue a Jesús La hemorroisa por su enfermedad está impura Lo cual ha sido decretada por la ley religiosa judía Por eso ella camina recelosa y con miedo de ser sorprendida Porque a su paso vaga contagiando a todos de su impureza Pero nadie se da cuenta Si lo supieran sería expulsada del grupo Esta mujer es una muerte en vida Expulsada de la sociedad y condenada a su propia amargura Por causa de una ley religiosa Sin embargo ella no se ha resignado a vivir excluida La mujer no se resigna a estar condenada a la muerte en vida Tocar a Jesús es encontrar la fuerza que ella necesita para liberarse del mal Que le está quitando la vida Al hacer esto siente que su cuerpo se ha curado Hay un diálogo entre Jesús y la mujer Y que tiene como objetivo mostrar el poder purificador de su palabra Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Y reincorpora con dignidad en la vida de la sociedad En el segundo relato nos encontramos con la muerte de su hija Del magistrado Que le pide a Jesús que imponga sus manos sobre ella Para que recobre la vida Mateo presenta a la niña ya muerta Y por eso están los músicos y la multitud que llena la casa Con manifestaciones de duelo Jesús dice que la niña no está muerta sino que está dormida Jesús impone las manos a su hija muerta y vuelve a la vida Pero lo que más sorprende es que Mateo no alude para nada A que Jesús se someta a los ritos de purificación Ordenados por la ley para estos casos Esta actitud provocadora de Jesús Pretende desenmascarar y dejar en tela de juicio Al legalismo del judaísmo deshumanizante Que convertía a pobres y enfermos En marginados religiosamente y condenados a la muerte Social por su impureza Jesús es superior a todo mal Cura enfermedades y libera incluso de la muerte En esto consiste el reino de Dios La novedad que viene a traer La curación y la resurrección Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros El elemento común en estos dos episodios es la fe Tanto el jefe de la sinagoga como la mujer Con el flujo de sangre Fueron capaces de reconocer en Jesús al verdadero Dios Dejemos que Jesús toque el control de nuestra vida cotidiana Nos sorprendamos de ver el poder de Dios Todos los días En los sacramentos es donde nos acercamos con más fe a Jesús Y le tocamos Y nos toca a Él a nosotros Por mediación de su iglesia Para concedernos su vida El dolor de aquel padre Y la vergüenza de aquella buena mujer Puede ser un buen símbolo De todos nuestros males Personales y comunitarios En la Acuaristía se nos da el mismo como alimento Para que si lo recibimos con fe Nos vayamos curando de nuestros males Que el Señor los bendiga La Acuaristía se nos da el mismo como alimento La Faith La Acuaristía se nos da el mismo como alimento Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.